Yo aquí también vengo a hablar, a desenmascarar al señor Mario Escobar Quiero exhibir a Mafia en TV Estas conversaciones se hicieron muy virales Gracias a que el padre de Devan y Mario Escobar, el señor Mario Escobar Se puso de acuerdo con un youtuber llamado Mafia en TV Ese señor se hace llamar periodista, no tiene valores, no tiene ética Yo no quiero hablar mal de él, porque en verdad yo lo admiro Jonathan, yo te admiro mucho Este, pero pues no mames Jonathan, nunca hiciste esas caras enfrente de mí Desde Corpus Christi, Texas, Gustavo Soto, mejor conocido en redes sociales como El Jaguar Hola, muy buenas noches Mamo, muchas gracias por el espacio Aquí me encuentro muy bien, gracias a Dios nuevamente Aquí en Monterrey, Nuevo León Me trae... Qué bueno que viniste hasta acá Gracias, gracias por la oportunidad, en serio Pues como te platicaba Qué es lo que me trae aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Yo quiero que se quede un precedente Que se va a actuar legalmente contra quien resulte responsable He decidido actuar en estos momentos porque Pienso que los tiempos de Dios son perfectos Entonces toda la gente me dice que porque si yo tengo pruebas de quienes son los culpables de mi difamación No lo presento ante la justicia Entonces la gente no sabe que para proceder legalmente no puedes ir llorando con un juez Y decirle que te destruyeron la vida Tienes que demostrarlo legalmente Entonces yo empecé con mis terapias psicológicas Después de un año de que a mí me informaron Entonces ahorita ya tengo unos meses, aproximadamente un año ya tomando terapias psicológicas Entonces yo vengo aquí a contar una historia de vida Vengo a contar mi historia de vida Lo que le pasó a Evan Escobar fue algo muy lamentable Lo que le pasó o lo que le hicieron Yo también tengo hermanas, tengo mamá, tengo esposa Con todo respeto a la gente que me ataca a mí A mis haters, esto es para mis haters Yo no puedo decir que le pasó o quien hizo daño a Evan Escobar Con todo respeto a la gente que venga O espere a que yo diga Suelte datos de que le pasó a Evan Escobar Con todo respeto no vean este podcast Porque estoy tratando de mostrar de una manera empática Lo que le pasó aquí Alguien perdió la vida Como te digo yo tengo mamá, esposa, hermana Pero yo vengo a contar aquí lo que me pasó a mí No es que quiera hacer menos a Devani Claro que no Lo que le pasó a ella fue algo muy lamentable Y yo vengo a contar y a exhibir algunas personas Este, estoy Yo creo que para poder empezar Más que nada es que me cuentes tu historia Pero el por qué es el jaguar O sea, cómo se da todo ese proceso O sea, por qué te señalan a ti Yo creo que podemos empezar de ahí, ¿no? Claro, claro Este, también vengo aquí Aquí a contarles Yo no vengo aquí a defenderme Vengo a contar una historia de vida Para la gente que Porque ya me, yo lo veo en los comentarios En otros podcasts que dicen Habla mucho y no dice nada Como les repito Yo vengo a hablar lo que me pasó a mí Yo no puedo decir qué le pasó a Devani Porque yo no estaba en ese lugar Yo nunca la conocí Entonces ya lo he dicho yo en otros podcasts Yo fui víctima de infamación en redes sociales Es lo que la gente no entiende Entonces mucha gente me ataca por distintas razones Una de ellas Dicen que yo busco fama Por a lo que yo me dedicaba Que ahorita vamos a entrar en ese tema Me acusan de ser satánico Este Me acusan de quitarle la vida A una familia en estado de ebriedad Por manejar Borracho, ¿verdad? Me acusan de Matar animales Me acusan de haberle quitado la vida A Devan Escobar Me acusan de narcotráfico Tú puedes decir Sí, tú puedes decirte lo que quieras Me acusan de que me quitaron 12 millones de dólares en drogas Cuando la gente a mí no me conoce A mí me hicieron una campaña De odio Cortaban los clips Donde yo me peleaba Con mis haters Yo nunca me burlé de Devani Ni de su caso Yo me burlaba Cuando sacaban conversaciones Que decía Ah, pues ahora es muy fácil Que sacan conversaciones Este Que me ponía filtros O cosas de esas Era para molestar A mis haters Para la gente que me acusa Que quiero fama Este Pues la gente nunca va a saber Lo que Pasa a una víctima En difamación en redes sociales No sabe lo que Como dicen Vulgarmente Lo que uno carga en el moral Este Yo quería comentar Este En este podcast Sobre una película Que se llama Un grito en la oscuridad Es un caso Que pasó en la vida real En Nueva Zelanda En Europa En los años 80's Los pongo en contexto Para las personas Que quieran Ponerse en mis zapatos Vayan a ver esa película Y vean lo que pasa A una persona Cuando es atacado Mediáticamente Y cuando lo difaman Te van a acusar siempre Que quieres fama Te van a acusar Que eres satánico Te van a acusar Que eres un asesino Entonces esta película Se llama Un grito en la oscuridad Vayan a buscar en Youtube Un caso en la vida real Se las pongo en contexto Es una familia Que fue de viaje A una montaña Y en la montaña Un dingo Un perro salvaje De esa área Este Se lleva a una niña De nueve semanas De nacida De la casa de campaña Entonces A los papás Los empiezan a acusar A la mamá Más que todo La empiezan a acusar De Brujería O de También De asesinato La empiezan a acusar De brujería Cuando ella da entrevistas Le editan las entrevistas Este Para causar un odio Que fue lo que me hicieron A mi Me editaron Muchos clips Muchas entrevistas Este Y pues Quiero contarles También Que fue lo que yo perdí Todo Todo lo que sufrí Y no es aquí Que me venga A reactivizar Yo he salido adelante Con mis terapias psicológicas Comprendí Que lo que diga O piense la gente De mi No cambia mi realidad No cambia Quien es Gustavo Soto No cambia Ese Hombre luchador Ese hombre trabajador Ese hombre soñador Ese hombre de casa Aunque ustedes no lo crean No porque Tenga ahí un aspecto físico Rudo Tatuado Este Significa que yo soy una mala persona Simplemente que Mi personalidad Y mi actuar Es muy diferente Mi personalidad Es quien soy yo Y mi actuar Es depende Con quien Si me vienes a decir Pelón de mierda Pues te voy a contestar Para atrás A los youtubers Que me hacen videos Yo tengo derecho De contestarles Me dicen que yo estoy Traumado Hay ahí un youtuber De Venezuela Que se llama Leo Camargo Este Ese youtuber Este A nadie A nadie nos conocían Antes de Deban Escobar A mi no me conocían Al señor Mario Escobar Tampoco lo conocían A Leo Camargo Tampoco lo conocían Ese youtuber Con todo respeto Sin ofender Es un títere Del señor Mario Escobar Todo lo que Diga el señor Mario Escobar Él sale a replicarlo De Cómo es posible Que un youtuber De De Venezuela Traiga Los Los papeles De De una De una carpeta De investigación Nombrando los trailers Y números de trailers De la compañía De mi hermano Ya todos saben Que mi hermano Es el dueño De la compañía Donde Deban Esa noche Fue a tocar Para pedir ayuda Y es así como A mi se me involucra Por gente Que estaba Comentando en la página De facebook De la compañía De mi hermano Estaba tirando Mucho hate Yo empecé a discutir Con la Con la familia Yo empecé a discutir Con la gente Defendiendo a mi hermano Defendiendo Su empresa Mi familia Entonces Este youtuber Leo Camargo Como es posible Cuando vandalizan Una La La tumba La lápida De Deban Un youtuber De De Venezuela Saque La información Primero que Milenio Noticias Primero que El Norte Primero que todos Todas las noticias De este país O sea Como una persona De otro país externo Tiene toda esa información Y el señor sale Alardeando Que él fue el primero Pues claro que fue el primero Porque está bien dateado Entonces el señor Mario Escobar Utiliza a ese youtuber A su favor Entonces Aquí como les digo Vengo a contar Mi historia También una Youtuber Que se hace Llamar Periodista Que se hace llamar Monique De trending news Esa periodista Causó Mucho Odio Hacia mi Ella salía Dando fake news Que yo no sé De donde sacaba Según ella Se Informaba De fuentes Periodísticas Pero Para Llamarte Reportero Necesitas Investigar Las fuentes Entonces La señora Monique Este Sacó Yo no sé Si se la mandaron A ese video O ella lo cortó Donde yo salgo Con mi amigo Matador Mi amigo Matador Es un productor De cine Que yo conocí En Corpus Christi Para la gente Que no sepa Yo Me dedicaba A la actuación Esporádicamente He hecho dos películas En la pantalla Grande Tanto como Videos de música Etcétera Etcétera Entonces Yo tengo Un amigo Que le dicen Matador Yo salgo En un Tik Tok Con el Que llegó Se hizo viral Muchas reproducciones Miles de reproducciones Donde yo salgo Diciendo Matador Gustavo Soto Número uno Pasando una tarde Agradable En Corpus Christi Firmando Un video Con Grupo La Fiebre Pero Yo no se Si Monique O la gente Que le mando El video Ella lo subio Le corto Donde dice Gustavo Soto Matador Pero Matador Es mi amigo Entonces Esa señora Decía que yo Me burlaba Del caso De Evan Y que yo Me burlaba Y que yo Me mofaba De ser un asesino Y ser un matador Entonces Es Ese video Le causó Que fueran A buscar A mi amigo A sus redes sociales Y que le tiraran Mucho hate Y lo corrieron De su empleo De más de 10 años Entonces Con justa razón El me Me dejó de hablar Hasta la fecha Yo nunca más He hablado con él Una vez Hablé con él Después de un año Y me dijo Búscame en 5 años Cuando Ya nadie se acuerde De ti De lo que De lo que te culpaban Hasta cierto Hasta cierto punto Yo lo entiendo ¿Verdad? Entonces Esta señora Salió diciendo Que yo Huía a Los Ángeles Que yo Me mofaba De ser un matador Que Que yo Mataba animales Entonces Recibí mucho Odio Entonces Te voy a contar La historia De quien es Matador O por lo menos Porque me inspira Tanto Fue la persona Que él Me hizo creer A mí Como artista Aunque la gente Se haga burlar Y diga Se cree artista Pues yo he hecho Películas En la pantalla Grande A mí nadie Me conoce Por mis talentos A mí me conocieron Por una situación Muy lamentable Que ya conocen ¿Verdad? Entonces Mi amigo Matador Me contaba Me decía Cómprame una camiseta Me insistió Como tres o cuatro meses Yo lo ignoraba Le decía Después Después a mi amigo Matador Le da un Infarto Cerebral Infarto Es un stroke No sé cómo se diga En español Un derrame Un derrame cerebral Entonces Me dijo Un día Las medicinas Están bien caras Cómprame una camiseta Y yo Por apoyarlo Le compré una camiseta Su marca Se llama Matador Entonces Yo cuando le compro Su camiseta A los dos días Él subió En sus redes sociales En su facebook Personas usando Su camiseta Alrededor de todo el mundo Como unos países Como por ejemplo Italia Dubái París Marruecos Cuba Etcétera Etcétera Entonces yo le dije Oye ¿Qué es eso Matador? ¿Es Photoshop o qué? Me dice No hermano Hoy cumplo 12 años De mi marca Matador A él le dicen Matador Porque es una persona Muy espiritual Él dice Que es matador De espíritus malignos Dice que Él se refleja Que le da orgullo De ser latino ¿Cuándo has visto? Con todo respeto No me van a afunar ¿Cuándo has visto Un chino Matar a un toro? Nadie tiene ese valor Él es el mensaje Que él da Que por eso es un matador Y que le da orgullo Ser latino No porque su marca Haga apología A que es un asesino O que le gusta Los toros Matar toros No, no Tiene otro Significado Completamente diferente Solo que cuando uno Hace cosas grandes La gente Es muy mala Es muy miserable Entonces Yo he visto Comentarios en redes sociales Que dicen Que yo me Me burlo Y me promociono Una marca Para decir Que yo soy un asesino Entonces Mi amigo Me dejó de hablar Yo no tengo Contacto con él Perdí las oportunidades De seguir Haciendo películas Yo me hice viral En un video Donde salí llorando A mi me destrozaron Moralmente Porque pues imagínate Un Un hombre Pues con mis Apariencias físicas Pelón Tatuado Grandote Mal encachado Mal encarado Llorando Me destrozaron Me destrozaron Era un momento De De ¿Cómo se dice? Vulnerabilidad Total Si Entonces Yo estaba muy desesperado Me estaban amenazando A mi familia A mi esposa Y estaba En En Una ciudad Fronteriza Con Con Estados Unidos Y yo estaba En Estados Unidos Entonces La gente dice Pero ¿Por qué? Si Si es tu esposa No te la llevas O sea Quieren la gente Saber todo La gente me dice ¿Por qué? Si vives en Estados Unidos Hablas bien el español Bueno Yo me crié En una ciudad fronteriza Yo aprendí el inglés Hasta los 19 años De edad Entonces Por eso es que Mi acento Es norteño Si Mi primer idioma Es el español Incluso A mi no me gusta Hablar mi inglés Tengo el acento Mexicano Si como en inglés Pocho Lo dicen allá Si Se me sueltan Unas palabras Pero Nada más De ahí no pasa Entonces La gente Dice Que por qué Huí a Estados Unidos Me revientan Mucho Que por qué Huí a Estados Unidos Porque Yo salí llorando Diciendo que A mí no me decían El jaguar La gente Que me conoce Sabe que Me apodo King Kong Desde los 13 o 14 años Por mi complexión física Yo soy Gustavo Isidoro Soto Miranda El King Kong Para los compas Para mis amigos A mí me bautizaron Me pusieron el jaguar Cuando se hicieron Unas conversaciones Falsas Entonces Que por cierto Esas conversaciones Este Se hicieron Pues muy Muy virales Gracias a que El padre de Deban Y Mario Escobar El señor Mario Escobar Se puso de acuerdo Con un youtuber Llamado Mafian TV Hay una entrevista Donde le dice Mafian TV Al señor Mario Escobar En vivo Señor Mario Escobar Usted que opina De estas Conversaciones De un tal jaguar Que son de una fuente Fidedigna Y el señor Mario Escobar Le dice Hay que filtrarlas A la fiscalía Y que pague Quien tenga que pagar Entonces Aquí yo mirando A la cámara Yo le pregunto Siempre al señor Mario Escobar ¿Por qué señor Mario Escobar? Si usted dice Que hay que filtrarlas A una fiscalía Si usted se va corriendo Con un youtuber Que tiene más de 5 millones De seguidores Para hacer Pasar esas conversaciones Como fidedignas Entonces Quiero que sepan Que yo estoy aquí En la ciudad de Monterrey Nuevo León Porque yo voy a proceder Legalmente Contra quien Resulte responsable Se va a poner Una querella Se va a investigar Se va a investigar Quien fue el que hizo Esas conversaciones O quien Las soltó Porque cuando yo salgo Diciendo que yo no soy El jaguar Al día siguiente El señor Mario Escobar Muy inteligentemente Sin decir nombres Dice A la gente Que se fue a Estados Unidos A la gente A la gente Que Que tiene miedo Que venga Que declare Pero el nunca dijo Gustavo Soto Nunca dijo el jaguar Solo suelta Esas declaraciones Entonces Toda la gente Hace alusión A que yo huí A Estados Unidos Yo cuando hago En vivos En TikTok Me dicen Pero porque Si no Eres culpable Huiste a Estados Unidos Porque ellos No me conocen Probablemente Son gente De De otros países De América Que me dicen Porque no hablas inglés Este Cosas de esas Yo vine a eso Porque la gente Me dice Bueno pues entonces Procede Procede Entonces Yo Estaba tomando Mis terapias Psicológicas Me siento mejor Comprendí Que lo que opinan La gente De mi No cambia mi realidad Y Pues Quiero darle A agradecer A mi doctora Carla Lilia Barrera Por Haberme Ayudado A salir adelante De Esta Depresión Me introdujo Es mi mentora Me introdujo Al mundo De la metafísica Tuve un despertar De conciencia Yo perdí Muchas cosas Cuando me infamaron Pero también Gané Muchas cosas Gané Yo creo Lo más importante Para mí Hasta ahorita Es que Es que Gracias a A ustedes A mis haters Esto se los digo A ustedes Porque me da Tanto gusto Porque me quisieron Destruir Y me quisieron Injuriar Llamándome asesino Gracias a Gracias a Ustedes El día de hoy Yo vivo Muy feliz Con mi esposa En Estados Unidos Porque procedimos Ella levantó Denuncias Por amenazas De muerte Como yo soy Ciudadano Estadounidense Y a mi esposa Le dio En residencia En Estados Unidos Vive conmigo En Corpus Christi Y soy muy feliz Soy muy feliz Gracias a esa gente Eso es lo único Bueno que yo he sacado Dentro de la de Omaldo Eso es Algo positivo Si la gente Les molesta Pues yo no lo pedí ¿Verdad? También Algo Algo que gané Fue que Me conocí a mí mismo Entré A la metafísica Estudio Leo Medito Gracias a mi doctora Que me enseñó Ese mundo Y eso me ha ayudado Para salir adelante Porque Eso de tener Pensamientos Destructivos Yo lo dije Llorando en un podcast No es de Dios Nadie se merece Pasar por eso Nadie va a entender Lo que Lo que uno carga Unos me dicen Ese 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 Leo Camargo Me mandó a callar la boca Me dijo que ya me callara Que Que si tenía algo Pues que lo presentara legalmente Y pues aquí estoy Leo Camargo Contestándote Se va a proceder legalmente Y me vas a tener que dar Mi derecho de réplica Porque en más de una ocasión Has hablado De mí Con mi nombre Con el apelativo Que me pusieron Porque dice el señor Que yo Me autonombré El jaguar Yo no sé Que le duele al señor Al señor Lo que le duele Es que el señor Es artista También Fíjate Leo Camargo Yo si reconozco Que eres un artista El señor toca La La flauta Con la trompeta No sé Entonces el señor Nadie Como les digo Nadie nos conocía Ni el señor Mario Escobar Ni a mí Ni a Leo Camargo Ni a Máfen TV Y este señor No suelta el caso Con tal de tener A A sus borregos Él dice Que justicia Y que justicia Y pues yo aquí También vengo a hablar A desenmascarar Al señor Mario Escobar Lo digo con todo respeto No lo estoy diciendo De una manera Que vayan a decir Que lo estoy amenazando O cosas de esas Porque a mí Me hicieron muchas Este El señor Mario Escobar Hace unas afirmaciones Que por eso Se va a poner una querella Para que él salga a decir A quien se refería De que huyó a Estados Unidos Por qué miente Al decir que en la compañía De mi hermano Faltan Minutos Minutos En las cámaras Eso es una gran mentira Y este Y Y para que vea Como la gente Como el señor Mario Para que vea La gente Como el señor Mario Escobar Eh Aprovechó Esta situación Para Pues para Hoy en día Lanzarse a la política Este Este El señor Le hace creer A sus seguidores Que en la compañía De mi hermano Faltan videos Que Le hace creer A la gente Que hay un asesino Porque como esto Se dio muy mediático Y aquí está la La Así para la gente Que me argumente Aquí está Ahora si como dicen Mi tapón Porque El señor Mario Escobar Tiene un speech Dice que él va a luchar Por la verdad Que no le importa Perder la vida Que va a luchar Hasta encontrar la verdad Le hace creer A sus seguidores Porque en redes sociales Hubo un Un mito Que supuestamente Yo y mi hermano Sacamos el cuerpo En una sábana Que yo le pagué A los del hotel Doscientos mil dólares Este Y Y le hace creer A la gente Que hubo un asesino En la habitación Ciento setenta y cuatro Eso lo hizo mediático Mario Escobar Cuando pidió a la fiscalía Que se investigara Esa habitación Entonces Le hace una convocatoria En el hotel Nueva Castilla Para que todo el mundo Sepa que investigaron Esa habitación Entonces El señor le quiere hacer creer A la gente Que pasó lo que dicen Las redes sociales Entonces Aquí va otra Yo en un En una entrevista Con un youtuber Este Ese si no lo quiero nombrar Porque ese es lo que quería Era puras Puras vistas Que me quería involucrar En hacer una prueba De polígrafo Fíjate hasta donde Yo iba a llegar Por mi desesperación Para mostrar Mi inocencia ¿Pero quién? Un youtuber Que no quiero nombrar Sí Porque lo que él quería Eran vistas No se las voy a dar Es un youtuber El cual grabaste Sí Ah ok Fue donde yo conocí A mi psicóloga Ah ok ok Él sale diciendo videos Que yo me creo Un Un rockstar Porque me querían Volver Para hacer eso Mediático De lo de la prueba De polígrafo Y yo iba a aceptar Yo había aceptado Entonces Yo comprendí Verdad De que Pues sí verdad Porque luego Me acusan Que quiero fama Y que quiero hacer Mediático Para que ya saben Que no soy el asesino Que por qué más peleo Bueno pues yo quiero Que la gente Conozca mi verdad De todo lo que me infamaron De satanista De matar una familia De matar animales Sí Y de hecho Está bien porque Perdón por interrumpirte Pero De Hasta hoy en día Todavía Creen que tú eres Sí Te voy a contar algo Así rápido Ok Eh Yo A algunas Algunas personas Porque no mencioné En redes Que iba a grabar contigo Porque quería que fuera sorpresa Pero a mi grupo cercano Sí mencioné Fíjate que va a venir Gustavo Soto Mejor conocida Como El Jaguar Tiene el caso De Evany Escobar Y muchas personas Se me dijeron Ah El que La persona que El cual Desvivió A Devany Y es como que O sea Te conocen Hasta la fecha Todavía La gente Por eso Sí Lamentablemente Sí Lamentablemente Pero te digo Mucha gente todavía Piensa que tú eres El responsable Porque se quedaron Mira Yo le explico a la gente Mi difamación Fue como una saga Como Como una película Yo siempre pongo este ejemplo Muy estúpido Como Chucky 1 Chucky 2 Chucky 3 Chucky 4 ¿Por qué? Porque sale Fernando Carmona El defensor de la verdad Saca diciendo Que Que me dedico al satanismo ¿Por qué? Porque no le quise dar una entrevista Se aferró a mí Y como yo Les di el poder Ya me lo explicó Mi psicóloga Yo les di el poder A mí me molestaba Que me llamaran asesino Me hervía la sangre Y ahorita no Y ahorita comprendí Me conocí a mí mismo Sé que no soy un asesino Porque me debo enojar Es el pensamiento De las personas En el mundo En la metafísica Aprendí que Dios Nos dio libre al veldrío Y me cae mal Porque va a comentar Aquí la gente No tienes derecho De hablar de Dios Esa gente Esa es la que a mí Me gusta exhibir Yo Tengo una comunidad De 47 mil seguidores En TikTok Yo les contesto A los haters Este Muchos Youtubers Incluyendo a Leo Carmona Pues dice que yo estoy loquito Que estoy traumado Claro que estoy traumado A mí me dejaron Secuelas Pues Sí, sí, claro Sí, postraumáticas Postraumáticas Entonces Claro que me dejaron traumado No me da vergüenza Admitirlo Este Es un proceso Sigo trabajando en ello Me conocí a mí mismo Este Entonces Saca El defensor de la verdad Que yo maté una familia En estado de ebriedad Sí Saca que me dedico Al satanismo Monique de Trendy News Saca que mato animales Este Mafia en TV Saca unas conversaciones Que las hacen pasar Por fuentes fidedignas Este Todo se juntó Sí ¿Qué más? Eh La bandida La novia de De Fernando Carmona El defensor de la verdad La bandida Se llama Ceballos Paola Ceballos Póngan Póngan Ahí Tráiler El jaguar En YouTube Saca que me quitaron 12 millones de dólares En estupefacientes Entonces La gente me dice Pues sí Ya le pagaste a la fiscalía Sí Cuando la gente Me da risa Porque la gente Pues no sabe Que yo Pues batallo Como cualquier persona Para llegar a fin de mes ¿Verdad? Para pagar la renta Oye que eres una persona Trabajadora Y pues Me acusan De matar animales Cuando tengo Tres años Dedicándome A la cría De De perros Exóticos Me Tengo diez perros Con eso te digo todo Este A la gente Que Pues que dice Que yo le pago Como si tuviera Millones A la fiscalía Porque pues La gente piensa Que yo soy Un narcotraficante Por todas esas Difamaciones Sí Entonces Es muy importante Fíjate Yo ando aquí De podcast en podcast Yo nunca he cobrado Por ninguna De mis entrevistas La gente dice Te estás haciendo Millonario Con tanta entrevista Jamás He cobrado Por una entrevista Ni con No con nada Tuviste un podcast Muy Viral Tampoco Con Gusgri Ah bueno No Pensé que lo fueras a mencionar Pero sí Con Gusgri No yo tengo Mira Ese Yo le doy La verdad Agradezco a Gusgri Por Fue uno de los primeros En darme la oportunidad De De contar Mi verdad El primero Que me dio la oportunidad Fue Víctor Vadillo Él me fue a entrevistar Hasta Hasta Corpus Christi A mí A mi esposa Y al director de cine Con el que yo hice películas Entonces Cuando Víctor Vadillo No sacaba mis Mis entrevistas Yo pensé Que las había vendido Ya él me dijo Es que no es el tiempo Para demostrar Quien es Mario Escobar Pues ahorita Todo el mundo Le cree El tiempo Al tiempo Entonces ahorita Ya que el señor Se vieron sus verdaderas intenciones Yo lo dije En el podcast de Gusgri Pues el señor Solo quiere algo económico Quiere una posición Nunca Bueno no lo dije Porque nunca dije Quiere ser político Pero A mí Me faltó Nada más decir eso Pero se ve Lo que el señor quiere Las intenciones Porque Déjame de Me pasé de contarte Cuando Conocí a mi doctor En el podcast Con ese youtuber Que me iba a hacer La prueba polígrafo No era Gusgri No 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 era Gusgri Es un youtuber chiquitito Que por eso No lo quiero ni nombrar Porque para no darle Seguidores Este Yo Yo le dije Pues invita al señor Mario Escobar Yo le di su número Yo tengo el número De Mario Escobar Me dicen Y como lo sacaste Pues bien fácil En una entrevista De Milenio Noticias Cuando las Amigas enseñan La conversación Que ellas le estuvieron Marcando a Mario Escobar Ahí se filtró el número No es que yo tenga Superpoderes O que lo Tenga amenazado El señor El señor quiero que sepa Que me tiene bloqueado Yo siempre Desde un principio Le dije Señor Mario Escobar Lo veo en el puente Internacional Con abogados Para que chequen Mis entradas Y mis salidas El señor Ya después Cuando Mafia La gente me dijo Me dijo en un en vivo Tú sabes Quienes fueron Los que filtraron Las conversaciones Y le dije Pues si Fueron las feministas Que se inventaron Esas conversaciones La gente Las activistas Feministas Con las que yo Estaba discutiendo Se inventaron Todo eso Y me dicen No El que dijo Que las sacaran Fue el señor Mario Escobar Y yo me quedo así De que pues No estaba diciendo No sacaste al público Diciendo que De una fuente Fidedigna Y ahora resulta Que la fuente Fidedigna Era Mario Escobar Entonces Ahí se empinaron De hecho El señor Mario Escobar No se habla Con Mafia en TV No sé si sepas Que le dijo Llegaste tarde Ellos Ellos estaban De acuerdo En algo Incluso el señor Mario Escobar Le dijo A Mafia en TV No te vayas Que mañana Vienen los chingadazos Como que el señor Mario Escobar Intuía O ya le habían Algo Porque esto Fue algo Político Fue Yo lo dije También con Goodgree Fue una cortina De humo Gobernador De aquí No tenía agua En su presa Estaba en el bote El otro Ex gobernador En la cárcel Entonces Es lo que la gente No puede ver Entonces Hay otro Youtuber Que se llama Doctor Sagredo Noticias Que hace Canal de Política Ese es Un hater A millón Él Se protege Y dice Que él solo Es un analista Es un doctor Dice que él Es un científico Este Yo le digo El científico Loco Loco Se protege Diciendo que él Solo es un analista Sin embargo Yo tengo Screenshots Donde Él En su grupo De caja De caja de comentarios Asegura Que Gustavo Soto Ya es 100% El asesino De Devan Escobar Entonces Se va a proceder Legalmente Contra quien Resulte Responsable Incluso Ese youtuber El doctor Sagredo Hay una página Hubo una página De Facebook Que se llamaba La amiga de la muerta Para mí Que ese youtuber Le inventó Porque nadie Saca esa información Más que él Diciendo que esa página Es mía Que porque atacan A Mario Escobar Yo nunca he tenido Problemas Con decir la verdad Y a señalar Quien Fue quien Filtró Esas conversaciones Haciéndolas pasar Como fuente fidedigna A mí nunca me ha temblado Para señalar Y decir Mario Escobar Yo no tengo que andar Escondiéndome Con perfiles falsos Entonces Ese youtuber Se inventó Ese Ese perfil Para decir Que yo Ahí hablo De la familia De De Yo tengo Una pregunta Gustavo Yo me acuerdo Del caso Y me acuerdo Haber dado Contigo O sea Haber dado Con tu perfil De No me acuerdo Si de Facebook O TikTok No sé Pero me acuerdo Haber dado Contigo Y Pero lo que no Recuerdo es Como fue Que yo vi Tu foto En En Pues Ha de haber sido En TikTok Yo me hice muy viral En TikTok Si pero Pero no me acuerdo Si fue por Mafián O no sé Que pues empecé En esa época O sea En ese año Empecé a buscar De que pues Que pasó Porque todo estaba Muy extraño Y Y pues Empezar Me acuerdo Que mencionan Jaguar Y me acuerdo Que mencionan Gustavo Soto Ahí te va Esas conversaciones Le inventó La sociedad Las feministas Las feministas Te consta Que fue Las feministas Hay una investigación Que hubo Un Un abogado Me dijo Que traía Unas personas Ya identificadas Entonces Todos esos Chismes De redes sociales Le llegaron Al señor Mario Escobar Y el El señor Mario Escobar Fue el responsable De hacer pasar Esas fotos De esas conversaciones Como fidedignas Con Con Mafia en TV Sí Mafia en TV Dice que si A él le manda Hablar la fiscalía Que él va a decir Que el que le pasó Esas conversaciones Fue el señor Mario Escobar Ya dijo él Que sí Que va a decir eso Pues eso Eso es lo que se va a ver La justicia Es la que se tendrá Que hacer Esa investigación Mañana Mañana va a hacer eso Sí miren Yo todavía no Presento la querella Mañana apenas Voy a hacer Esa querella También vine a hacer Una entrevista Que me van a hacer Para un documental De como me difamaron Un documental Que va a salir En plataformas Digitales Internacionales Unas plataformas Competencias De otra plataforma Muy importantes Muy prestigiosas Que pues ahorita Por derechos De confidencialidad Este No se puede decir El nombre Va a salir Mi historia No es mi historia No es solo mi historia Es la historia De toda la gente Que se vio Envolucrada Entonces una parte Ahí van a sacar Mi entrevista Con mi esposa Con Víctor Vadillo Este Todo lo que sufrió Mi esposa Y yo voy a contar Mi Pues mi verdad Sí 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 Este Entonces Cuando salga Esta entrevista Ya si Dios quiere Se va a ver Proceder legalmente Este No sé cuándo Vaya a salir El documental Igual Y de mañana Yo pregunto Cuando Y ya tú Le editas Sí Ya nomás Tú le pones ahí Entonces Por eso Te estoy contando Esto Mañana Se me va a hacer A mí Esta entrevista Para yo poder Exhibir A toda esa gente Este Y tengo que actuar De manera legal Para que no quede Como un chisme De redes sociales Hay otra Youtuber Que se llama Diario Criminal Esa señora Este Quiso destrozarme Moralmente Te sacó Haciendo alusión A que Yo soy un buscafama Porque Me criticó Por haber hecho Una Canción Aparte de actor Pues me convertí En cantante A mí siempre Me ha gustado Cantar Siempre me ha gustado Gesticular Las canciones Hice una canción Que Aunque me digan Mitómano A mí se me acercó Un rapero De talla Santa Fe Clant Se podrá decir No estoy diciendo Que Santa Fe Clant Me regaló Una canción Un rapero De esa talla Sí, grande Se acercó Y me regaló La letra De mi canción Entonces Pues me dijo Que él venía Desde abajo Que él veía Que yo era inocente Me regaló La letra De una canción Entonces Después De que yo estoy Hablando con él Dos, tres días Me dice Oye Pero pues ya En sí A ver Cuéntame ¿Cómo es tú? ¿Conoces a A fulano de tal? Una persona Que se le involucraba ahí Entonces Dije Pues este A lo mejor No, eh Yo en verdad No sé Si fue Ese rapero Que dice ser O si era un hater O si nada más Me querían sacar Información Entonces Lo que yo hice A base De esa letra Yo la modifiqué Este Yo solo agarré Un versículo De esa letra Porque dije El día que La monetiz Y que la pegan No quiero que me vengan A reclamar derechos De autor Yo Yo Es completamente Diferente La letra Que yo hice Nada más Donde dice la parte De que Todo lo mira El omnipotente Y que Dios Me hace más fuerte Que el mañana Era quien soy yo 100% inocente Solo ese versículo La usé De la parte original De esta persona Sí Sí Porque me gustó Me gustó esa oración Conocí a mi padre Dios Aunque la gente Yo sé que va a ser Muy cruel Y va a decir Ah ahora ya te convertiste Es tan religioso Porque yo sé Que lo van a decir En los comentarios Este Pueden decir Lo que quieran Pueden comentar Les voy a contestar Eso es lo que quieren Que les conteste Pero yo me agarro Del hate Porque Yo tengo ahí En mi plataforma De tiktok Yo les contesto A todos Porque Voy a hacer Un documental Con recursos propios De todo el hate Que recibo Junto Cada comentario Que me tiran Yo les contesto Y lo subo A mis redes sociales Y lo guardo Porque voy a hacer Un Un proyecto Un proyecto Audiovisual Donde quiero hacer Conciencia De como El ciberbullying Destruye vidas Por ejemplo Está el caso De la señora Que Que en Colombia Tenía una pastelería A la señora Le piden hacer Un pastel Con la cara De Mickey Mouse La señora No es experta En hacer Dibujos animados Sin embargo La señora Luchona Emprendedora Queriendo salir adelante Exacto Hace la carita Del Mickey Mouse Y le salió Pues ahí Medio chuequito Medio derretido La oreja Por un lado Entonces Empezó a recibir Mucho odio En redes sociales Burlándose de ellas Crico Mouse Decían también ¿Mande? Crico Mouse ¿Qué es eso? O sea que En vez de Mickey Mouse Le decían Crico Mouse Oh ¿Tú sabes de ese caso? Sí, sí, sí Yo no Bueno Yo me lo medio sé Pero yo no sabía Qué era eso Sí, sí, sí Bueno fíjate Cómo salió Resulta que la señora Traspasa el ciberbullying A la vida real Y van y le tiran piedras A su casa Ahí donde tenía Su repostería Y la señora Al bajar las escaleras Cae de las escaleras Termina en el hospital Todos los comentarios En redes sociales Y memes Le hacen que su negocio Se venga para abajo La señora se deprime Y la señora Falleció Sí, sí O sea lo que sí es real Es O sea bueno Sí es muy lamentable Yo creo que Son casos que Sí pueden llegar O sea son extremos Pero no Porque sí son Son reales Y puede pasar Claro Ya vemos tu caso También Y era lo que También quería hablar De la defamación Y lo de las redes sociales Era lo que te comentaba De los comentarios Los haters Todo lo que puede suceder Y si Y si eres una persona La cual Sí puede llegar A afectar Y también depende mucho Hay muchas personas La mayoría le pasa A los jóvenes Que cuando empiezan A atacarlos Llegan a casos Muy extremos Pues mira lo de Ubal de Texas Eso sí no conozco Al muchacho Que con un rifle De asalto Se metió a una primaria Ah ok A desvivir A unos menores De edad Sí Porque tenía Tanto odio De la Sí O sea por Por el ciberbullying Sí exacto Bueno perdón Desvivió a su abuela Sí Sí Ya me acuerdo Sí Sí se lo vi Son esos tipos De casos Que no Estamos conscientes Del daño Que puede causar Claro O algún comentario En internet La gente piensa Que los comentarios No duelen Yo maduré Yo tengo 35 años Yo maduré apenas El año pasado Con mis terapias psicológicas Tuve un despertar De conciencia Sí Este me cayó El 20 Yo sé que vine A esta vida Yo vine a A darle Voz a toda esa gente A mí me busca Mucha gente En redes sociales De Oye mi Mi tío Está en la cárcel Injustamente Oye a mí me metieron A la cárcel Una señora Me metieron a la cárcel Ocho años Este Cinco militares O sea casos bien extremos Que la gente me busca Oye este Mi primo está desaparecido Este Otro caso Yo no sé si se vea mal Estar contando esto Como dicen Lo que haga tu mano derecha No lo vea La mano izquierda Ha ayudado a niños Con cáncer Este Aquí en Monterrey Alexis Le mando un saludo A un niño Que este Su mamá Y él me seguía En tiktok Y este La señora Son de Acapulco Y estaban aquí En Monterrey Por que le hacían Quimioterapia A Alexander De cinco añitos Lo conocí Bueno En videos Lo conocí El día de su cumpleaños Y su mamá Pedía El niño tenía Seguro médico Pero su mamá Pedía apoyo De que cuando se vino Con su esposo No tenía trabajo Pedía despensas Entonces yo Con mi comunidad De tiktok Y mis seguidores De aquí De Monterrey Pudimos ayudar A la familia De Alexander Y es algo Que a mí me llena Bastante De todo lo malo Que me hicieron Poder hacer algo bueno Como te digo Tal vez mucha gente Me va a estar criticando Por exhibir O comentar esto Pero simplemente Yo quiero comentar Lo bien que yo me siento Poder ayudar a las personas Te quiero comentar Un tema muy interesante De Como me critican Que porque yo Si al principio Salía negando De yo ser el jaguar Que porque ahora Que dicen Que yo adopté Leo Camargo Dice que yo adopté El nombre Yo no adopté El nombre La gente me bautizó Como el jaguar Entonces esta es mi respuesta Especialmente Para el señor Leo Camargo Y quiero que sepa Que le voy a pedir Mi derecho de réplica Yo tengo un derecho de réplica Lo puedo pedir legalmente Y margarita Estoy utilizando Tu espacio Para contestarle A todos esos youtubers Este La gente no sabe Que es lo que perdí Yo tenía Te digo Mi sueño de vender La marca de ropa Matador Y cuando haces Cosas grandes La gente No les gusta El brillo Que tiene uno O las cosas Que puedes hacer Entonces El jaguar Es un animal Muy inteligente Que va tras Sus objetivos Yo detestaba Yo aborrecía Que me hicieran El jaguar ¿Por qué? Pues porque Me estaban culpando Sí Sí El contexto El contexto Entonces Yo tuve un despertar De conciencia Ese Gustavo Soto Ya murió Y nació Un nuevo Gustavo Soto Que ahora sí Es el jaguar ¿Por qué? Como te digo Un jaguar Es un animal Que va tras sus objetivos Y yo tengo objetivos En esta vida Y voy tras de ellos Yo soy Un Luchador Yo soy un guerrero Que Quiere salir adelante Entonces A mí A mí no me conocen Como Gustavo Soto A mí no me conocen Como el King Kong Las personas Que me digan King Kong Es porque son Son mis amigos Entonces A mí me conocen Como el jaguar Así me pusieron Yo no me puse Yo no pedí Que me difamaran Yo solo estaba Defendiendo a mi familia Y esto es para La señora De Diario Criminal Que dice Que yo busco fama Que por qué Hacer una canción Hacer canciones Talento Es expresar Tus sentimientos ¿A quién le va a hacer daño Una canción? Entonces Dice que Que yo peleo Tanto Y defiendo La compañía De mi hermano Que mi hermano Ni siquiera me defiende ¿Por qué mi hermano Va a salir a defenderme Cuando a él Ni a su compañía Se le acustan de nada? Lo que diga El señor Mario Escobar Pues él lo dice Pero el señor Está mintiendo A mí me dijo Mi hermano Yo voy a salir A defenderte A defender mi empresa Hasta que La autoridad Me requiera Mi hermano Es un empresario Mi hermano Él Él si Es maduro Yo apenas Acabo de madurar Te digo Apenas El año pasado Él lo que tiene Pues lo tiene Porque ha trabajado Entonces Pues quiero contestarle A toda esa gente A ese loco Del doctor Sagredo Este Dice que En la entrevista De Gus Grig Dice que Gus Grig Se estaba riendo De mi Este Pues Yo nunca vi Que Gus Grig Se riera de mí Lo que si noté Fue que cuando yo Le conté a Gus Grig Mi historia Él nunca hizo Unas caras Que ahí si hizo Ahí en su podcast Sacó unas caras Como cuando yo Le estaba contando Como que Como en Cártelo Un crédulo Si Y me reventaron Para que lo invitas Si no Si no le crees Y no me invitó Él Yo busqué la oportunidad Porque yo tengo La intención De juntar Todas mis entrevistas Para hacer un material Audiovisual Y que vean Que mis entrevistas El documental Si Que vean Que mis entrevistas Siempre van a coincidir Si Yo quiero preguntarte Tu Gustavo Que Como fue La La entrevista Con Gus Grig O sea Como diste a él Y todo ese proceso Yo Transmitía En esos meses Mucho por TikTok Ok Este Y me decían Hey Con Gus Grig Ve con Gus Grig Este Yo soy fan De Gus Grig La verdad Este Yo no tengo Nada contra él Al contrario Gus Grig Te mando un saludo Porque como te digo Fue una de las primeras Personas que me dio La oportunidad ¿Sigues hablando con él o no? No No Yo no tengo Yo no es mi amigo Yo Nomás ese día Que lo conocí Hasta ahí Y ya Yo lo admiro Y todo Nomás lo que no me gustó Fue que sacó esas caras Que hizo esas caras Y por hacer esas caras Que no fue profesional Pues a mí me reventaron Por otro lado Sí Es todo Es todo Y quiero 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 pensar Que se le olvidó En la edición Cuando me preguntó Que Que opinaba Sobre Deban Y se dedicara A cosas No sé Este Ahí Él me hizo Esa pregunta Y yo contesté Y cuando él puso Sí El comentario ¿Crees que se haya equivocado? Pues no sé La verdad Yo no quiero polémicas Yo Quiero pensar Que Cuando él me pregunta Que Yo que pensaba A lo que ella se dedicaba En su podcast No poner Cuando él me preguntó Él nomás pone Cuando Cuando yo contesté Pues lo que se haya dedicado No merece Lo que le pasó Lo que le hayan hecho Entonces Yo recibí mucho Mucho hate Por ese comentario Que Hicieron ver Como si yo Insinuara algo Sí Entonces Yo estoy cansado De Campañas de odio Hacia mi persona Este ¿Se acuerdan de la película? ¿Te acuerdas de la película Que te dije De Un grito en la oscuridad? Sí Bueno Quiero que la vean A la gente Que en realidad Tiene Esa conciencia De A ver ¿Por qué este vato Insiste tanto? Este A ver Tómense dos horas De su tiempo Y vayan a ver Esa película Se llama Un grito en la oscuridad Para que vean En una película De la vida real ¿Qué es lo que sufre Una persona En difamación? En ese tiempo No había redes sociales Eran medios de comunicación Periódicos Pero ahorita Redes sociales Redes sociales Es mundial Sí Entonces Tómense el tiempo Por favor Como quiera Lo voy a poner En la descripción El título De la película Gracias A la gente Que en realidad Quiere Si quiere imaginarse Un poquito Un 10% De lo que a mí me pasó Vayan y vean Esa película Sí Y Atrás regresando ¿Cómo fue Que diste con Goose Green? Ah pues te digo Yo en mis En mis comentarios En vivo Me decía la gente Ve con Goodry Etiquétalo Y yo lo busqué La verdad Este Se me hace Eso de que Vayan a decir Ay primero anda pidiendo La oportunidad Y ahora anda de rajón No Yo siempre me voy a defender Sí Y si ahí se equivocaron Hacer la edición Yo quiero pensar Sí, sí Pero la verdad Yo quiero pensar Que ellos se equivocaron En la edición Esperemos que haya sido eso ¿Verdad? Porque es Goodry pues es Youtuber grande Está buscando siempre Las vistas Sí Yo no quiero hablar Mal de él Porque en verdad Yo lo admiro Jonathan Yo te admiro mucho Este Pero pues no mames Jonathan Nunca hiciste Esas caras Enfrente de mí Entonces Yo nomás voy a hablar Mi verdad Y entonces Tú le mandaste Un mensaje por TikTok Instagram O por donde Sí Pues ya ni me acuerdo Creo que por Por No sé Ya no No me acuerdo Te contactaste con el hermano Ayer Sí Yo no Yo no tengo amistad Con Goodry Ni nada Ok Y ayer te dijo Oye pues Vamos a Se tardaron Se tardaron Como seis o siete meses Yo creo que estaban esperando Que bajaran la marea Ok Y muy inteligente De su parte Este Pero yo creo que Si a mí me han dado La oportunidad De hablar Desde un principio A lo mejor Yo hubiera salido Bien librado Como por ejemplo Cuando yo le di La entrevista A Víctor Vadillo Imagínate El material Que tiene Víctor Vadillo La esposa Del jaguar Defendiéndolo Donde mi esposa dice Pues yo tengo doce años Con Gustavo Yo sé quién es mi esposo Sí Y que luego No todavía no saque Esa entrevista Después de un año Pues yo me estaba Volviendo loco Yo dije en la entrevista De Gusgri Víctor Vadillo Fue hasta Corpus Christi Hacerme una entrevista Y no la ha sacado Yo pensé que la había Vendido Sí Y no Yo ahorita tengo Muy buena relación Con el señor Víctor Vadillo Le pido una gran disculpa Si en un momento Estuvo males entendidos Él me dijo No es el tiempo Ahorita ya que este señor Se lanzó A la política Este Pues ya no solo es el papá De Deban Y él ya es una figura Pública Y es un Candidato a un Diputado federal Entonces Se le puede Preguntar ahí Mediáticamente Que le hagan Esas preguntas Y actuando Legalmente Que le hagan Esas preguntas A quien se refería Al que yo Estados Unidos Sí la réplica Porque dice Que en la compañía De transporte Faltan minutos Faltan minutos Porque es ahí Donde a mi me revientan Sí También quiero comentar Eh Un evidente Que el nombre del señor Es Jessica Esotérica Escuchen muy bien Ojo Él jamás dijo Que Gustavo Soto Era el jaguar O que O que yo era el asesino Jamás me nombró Él solo se subió Al tren del mame Ya todo mundo Sabía que el pelón Barbón Y luego sale El señor Mario Escobar Al que vio a Estados Unidos Gente que vio a Estados Unidos Y luego sale El vidente Diciendo Al parbón Al pelón Yo veo Dos mujeres Con rayitos Y un Un No dijo macho Un varón Un varón Un varón Pero un barbón Y tatuado del pecho Sí Eso Eso se llama Media Afiliación O media afiliación Perdón Son cuando te están describiendo Quién eres tú Sin decir tu nombre Esto puede llegar a un delito Entonces yo no estoy diciendo Incluso yo me le subí una vez En un en vivo A Jessica Esotérica Y le puse Quién mató a Iván Escobar Quién mató a Iván Escobar Quién mató a Iván Escobar Le inundé Su chat Y ya me respondió el señor El señor me dijo Que yo era un colgado Que ya dos años De la muerte De Iván Escobar Y que yo seguía Con lo mismo Entonces Para la gente Que Porque la gente Viene y me dice Es que Jessica Esotérica Dijo que Un hombre Tatuado Del pecho Sí con tu descripción Entonces pues Oye pues A lo mejor Fue Lupio Rivera También tapelón Y tatuado del pecho Entonces O el vago ¿No? Y no es que yo Me haya colgado Sino que por Esas declaraciones De esa vidente Que ella dio Pero que la gente Dice que yo Me vincula Porque ya Todo estaba Muy caliente Entonces yo No estoy diciendo Que Jessica Esotérica Me dijo Que yo No Ella dijo Porque se subió Al tren Y la gente Pues dice Que por una Evidente Poca gente Sabe lo que Significa mi Tatuaje en el pecho Nunca lo he dicho A nadie Lo voy a comentar Este tatuaje En el pecho Aquí tengo un nombre En árabe Ese nombre Era de mi Mejor amigo Me lo asesiné Me lo asesinaron Cuando Él era más pequeño Que yo Él tenía 19 Y yo tenía 21 O 22 Me lo asesinaron En el 2015 No sé No quiero echar No quiero decir Fechas Porque luego van a decir No, tú En el 2015 No tenías 22 No quiero Yo estábamos muy jóvenes Y fue Creo en el 2015 2011 Ya ves Te digo Fechas No me sé Ni las fechas Entonces Él y yo Estábamos peleados Por eso dicen Nunca te vas a dormir Enojado Con alguien Estábamos enojados Porque era Yo todavía ni conocía A mi esposa Fíjate Eso ya fue hace Más de 12 años Este Estábamos enojados Porque invitó A una muchacha Que a mí me gustaba Entonces Yo nunca tuve La oportunidad De pedirle perdón A él Me lo desaparecieron Entonces A mí me duele mucho Que se hayan usado Lo de mi tatuaje Para poner Supuestamente Al asesino Sí En qué carpeta De fiscalía Dice que Se busca A un asesino O Que a una persona Un sospechoso Con un tatuaje En el pecho Eso lo dijo Una evidente Este Quiero que sepan Que Yo mi primera entrevista Me la hizo Un youtuber Que se llama Kevin Nacevilla De Quito Ecuador Yo no le quería Dar entrevistas A nadie Yo no quería salir Este A mí me decía La gente Pero ¿Por qué no vas a la fiscalía? Si te están acusando Yo decía ¿Por qué voy a ir a una fiscalía? Si a mí no me están acusando Y luego Cuando decido Ir a A la fiscalía Fue porque Fernando Carmona Colmó mi paciencia Fue cuando Ya se empezó a meter En mi vida Y Tomó el accidente Yo tuve un accidente En un Camaro Hasta por eso Me criticó La de Diario Criminal En decir Que porque La marca de mi carro Me creo mucho Y que me creo Que tengo Ego 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 Y que soy Este O sea Me quieren hacer Per mal Total Yo tuve un accidente En mi Camaro Y El defensor De la verdad Sacó que yo maté Una familia En esta obredad Fue cuando dije Ya necesito parar esto Me lancé Me para acá Para Monterrey Y yo dije Allí afuera De la fiscalía Cuando me estaban Entrevistando Que los youtubers Que se estaban Lucrando De mi Este Yo Vine a poner Un alto Entonces ¿Y a qué procedió? No Yo ahí nomás Dejé mi denuncia Yo les voy a pedir A todos A todos A Monique Al doctor Sagredo A Leo Camaro A todos Yo les voy a pedir Replica Este A Ozlak A Ozlak Porque Yo no tengo Nada en contra De él Pero Hay una grabación Donde En su podcast De él Habló una supuesta Sexoservidora A decir Mi nombre Gustavo Soto Que yo le había pagado Que el que tiene El tatuaje en el pecho O sea Se agarran De lo que dice Ya lo que Traían todo el chisme Este Que yo le pagué Sus servicios Y que yo la vi En la compañía De transportes Entonces Yo quiero que salga A Ozlak A decir Que Él no la puede asegurar Entonces A todas esas personas Que me nombraron En sus podcasts En sus En sus canales De YouTube A todos Se les va a pedir Replica Este Entonces te digo A mi me tira Mucho hate Que porque ahora Yo tomé El nombre Yo no lo tomé Así me pusieron Y mira Yo perdí mucho Aquí estoy contando Por primera vez Lo de mi marca Matador Que en realidad No era mi Era de mi amigo Pero teníamos Un sueño De vender Esa Marca Todo Se 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 perdió Entonces Si la gente A mi ya me conoce Como el jaguar Y el jaguar Te digo Que es un animal Inteligente Que va tras Sus objetivos Y yo traigo El objetivo De cumplir Ese sueño Pues ahora Yo voy a ser Mi propia marca ¿Por qué? Porque tengo Un sueño Que hay dos Personas En mi vida Que han sido Muy inspiradoras Para mi Que es mi amigo Matador Y mi amigo Rolando Rolique De la Garza De aquí De Monterrey Nuevo León Yo a Rolando Rolique Lo conocí Por un video En Tik Tok Que él me mandó Buscar Que me etiquetaran Porque me quería Hacer tres preguntas Sobre a lo que yo Me dedicaba Y no sobre Lo que se me acusaba Él Se dedicaba A Cineasta Ser cineasta En Estados Unidos Entonces Fue en la forma Que me enganchó Yo dije Bueno Él quiere Hacer un proyecto O trae algo en mente Porque ni siquiera Él lo dijo En el video Yo le quiero preguntar Tres cosas De lo que él se dedica Yo me dedico A hacer cine Y creo que nos vamos A llevar muy bien Entonces Se convirtió En una persona Muy Muy especial Para mi Porque vino A sustituir A mi amigo Matador Entonces La historia De mi amigo Rolando Es una historia Que me inspira Mucho Él Mucha gente Lo conoce Aquí en Monterrey Nuevo León Porque Él hizo una hazaña Que para mí Es digna De admirar Cuando regresa De Estados Unidos Se pone A A vender Piedras En los camiones Con pasajes De la Biblia Y cuando Él contaba Que Él andaba Vendiendo Esas piedras Para hacer Una película Pues lo echaban De loco Porque la gente No puede soportar Que estés haciendo Algo Para cumplir Tus sueños Entonces Un día Un señor Le dice Pero por qué No mejor Vendes chocolates Y le dice Yo no tengo chocolates Y el señor Le dice Es que Lo que tú estás haciendo Me inspira mucho Yo te voy a ayudar Yo tengo una fábrica De chocolates Cuánto ocupas Total El señor Le regaló 300 mil Barras de chocolates Para que las vendieran 10 pesos Y poder colectar El dinero Para comprar Equipo De cinematografía Micrófonos Luces Cámaras Entonces Este Mi amigo Se empezó A vender chocolates Lo empezaron A entrevistar En muchos estados De la república Traía ahí Un cine Un Perdón Traía ahí Un proyecto De cinematografía De hacer una película Entonces Yo perdí La oportunidad De seguir haciendo cine Perdía mis amistades Por unos cuantos likes Como lo dije llorando Por gente sin escrúpulos Que por nomás sacar likes Entonces La gente no sabe Esa parte de mi vida Entonces Yo tengo el sueño De Poder vender Mi propia marca De ropa Y con mi 20 camisetas Yo poder hacer Cine independiente Ya que nadie me apoya He tenido Acercamiento Con Con gente del medio Por ejemplo Al señor Director de cine Óscar López Al cual le mando Un gran saludo Pues yo le había pedido Una oportunidad De actuar En su serie De los lentes Carrera El señor Pues me había dicho Que me iba a dar La oportunidad Y yo creo que Después Al ver Mi forma En como yo contesto En mis tiktoks Donde Yo actúo Desde La El secuestro De la amígdala Donde Uno No piensa Las cosas Y contesta Porque Pues te enoja O te molesta Lo que te están diciendo Yo creo que A lo mejor La impresión De él O sus managers Le dicen No Aléjate de él También pasó Lo mismo Con La señora Carla Panini Cuando Tuvo una Entrevista Con Gus Yo la contacté Le dije Adelante Porque Ella es una víctima De infamación La señora Me dijo Que quería hacer Un podcast Me invitó Me dijo Que me quería invitar A hacer una Una propuesta De ley Para el regulamiento De redes sociales Que me iba a entrevistar Y también O sea Ya sus Sus managers No Ya no estamos Haciendo podcast Y se cierran Las puertas Siempre se cierran Las puertas Porque Yo creo Siempre ven el lado De De mi actuar Y como te digo Mi 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 ¿Cómo dije hace rato? Sí pero ¿No crees que también Sea buena opción Ya no contestar A los haters? Ah bueno Esa es muy buena Pregunta Porque ahí Leo Camargo Dice que Estoy traumado Este Fíjate que La gente no reconoce La labor Que yo hice Durante estos dos años De contestarle A cada uno De mis retractores Como te digo Yo todo eso Lo estoy documentando Para hacer Un Proyecto audiovisual De como Son las redes sociales Como toda esa gente Que te ataca En realidad Pues es gente reprimida Este Yo hice una labor Titánica Durante dos años Entonces Y ahora que va a salir Mi verdad Aquí contigo En el próximo documental Que se me invitó Este Yo ya Ya estoy en paz Eso es lo único Que me falta Para estar en paz El actuar legalmente Para que la gente Que me difamó Pida una disculpa Pública Yo después de ahí Puedo avanzar Ya pasó a otro nivel Ya lo que digan Lo que piensen Pues ya La gente que me acusa De querer fama Este Pues sigan hablando Síganmela dando Se oye medio mamón Grosero Pero la verdad Este Ego 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 Este Pero sigan hablando Si es lo que les molesta Pues sigan hablando Me van a dar Más vistas Es por eso Que yo les contesto Porque Funcionó La gente me llamó Loco Es más Te digo algo Prefiero que me digan Que loco Que me digan Que estoy loca Pero Me llamó loco Por contestarle A todos los haters Pero quiero que sepan Que gracias a eso A mi La productora Que va a hacer El documental Me contactó Porque vieron Mis redes sociales De como Me infamaron De como Yo respondí A cada uno Gracias a que yo Siempre contesté Dio sus frutos Entonces Ya puedo estar en paz Ya no le voy a contestar A los haters Eso es bueno Sí Era lo que te decía Hace rato Cuando llegaste Sí Que yo también he tenido Comentarios Pues negativos Yo creo que es parte Del momento De que empiezo a hacer Contenido Cuando haces Exacto Cuando te haces Figura pública Sí Que te digo Todavía yo estoy muy verde No pues yo también Pero 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 Es algo que aprendes Y te digo Mi caso fue muy diferente Del tuyo O sea Los míos Es hate Pero algo muy leve A comparación A lo que te pasó a ti Es algo Es algo que te expones Cuando Cuando haces videos Te estás exponiendo A que se burlen A que te contesten A que te hagan una réplica Sí Sí Entonces Como te digo Yo ya maduré Ya avancé mentalmente Espiritualmente Pues te digo Traigo muchos proyectos Yo aquí vine a contar Mi historia de vida Vine a Proyectarme Como artista Porque voy a continuar Con mis sueños Con mis sueños Me voy a agarrar De mis haters Para que cuando haga Una película Un cortometraje Vayan y Actúa Pinche pelón Cabeza a rodilla Esos son los que Me van a ayudar A crecer Sí Porque siempre va a haber Comentarios Buenos y malos Y pues ya no me afecta La verdad Ya no No como antes Aprendí Como te digo A distinguir Ya con el Con todas las experiencias Que tienes Y otra Antes de que acabemos Este Quiero exhibir a Mafia en TV Ese señor Se hace llamar Periodista Y si lo es No tiene Valores No tiene Ética Este Ese señor Apenas hace unos días Sacó diciendo Que soltó una fake news Diciendo que Fofo Márquez Había llorado En un Cuando las audiencias Y que Lo había replicado Hasta 9 millones Y que todos los medios Lo habían replicado Y que era muy fácil Manipular A A la audiencia Entonces Pues solito Solito se echó de cabeza Así lo hizo Con lo del jaguar Y quiero que sepan Que ese tipo Podría hacer lo que sea Por vistas Así como Se puso de acuerdo Con el señor Mario Escobar Demostraron Las conversaciones Falsas Que las hicieron Pasar por Fidedignas Quiero que sepan Que yo en un comentario Con Víctor Vadillo Comentó la esposa De Mario Escobar Que era su exesposa Y yo le escribí A la señora Le dije Señora Usted es exesposa Del señor Mario Escobar Me dijo Que si Me contestó Después de 6 meses Le dije Sabe quien soy yo Y me dijo Si 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 he oído hablar De lo que Dicieron Entonces La señora Me contó su historia De todo lo que le hizo El señor Mario Escobar En su pasado Lo acusé Incluso De unos delitos Que yo no voy aquí A caer En dimes y diretes Vayan a ver la entrevista Al canal de Mafia en TV Entonces La señora Me pidió ayuda Que yo le ayudara A exhibir al señor Mario Escobar Le dije Señora Pues es que yo no soy youtuber Yo Pues los que me siguen Pues no No son muchos Entonces La señora Me dio su permiso De agarrar su email Para Yo escribirle a Mafia en TV Entonces Yo le escribí a Mafia en TV Y Mafia en TV Le hizo la entrevista A la señora Sin ni siquiera Verificar las fuentes Yo fui el que hizo Esa entrevista Entonces Este Pues nada más Exhibir que No es un verdadero periodista Sería todo También que Pues muchas gracias Por esta oportunidad ¿Verdad? Sí, la verdad Muchas gracias Gustavo Por haberle caído Igual ya sabes Que tienes las puertas abiertas Cuando gustes volver a venir Aquí estoy Ya sabes Para otro próximo podcast Bueno, gracias Espero que le guste a la gente Y este Ya si a la otra Me permite este espacio Pues podemos platicar De Como No sé De como yo me Involucré En el mundo Del Del pócar Sí, sí Es otra faceta Otra faceta De mi vida Que la gente No conoce Desde los 17 años Yo me dedico A Al póker dealer Al jugador profesional De póker Sí, sí Mucha gente Pues dice que Pues que soy un huevón Que no trabajo O soy Ser jugador de póker Al nivel que yo juego Este Bueno Jugaba Déjame decirte Que Tengo Ya Juego por recreación Pero ya no vivo De eso Ya no vivo de eso Porque yo llegué A perder Mi Mi autoestima Mi Mi confianza En mí mismo Con toda mi mente Y yo perdí Todo Porque mi mente Estaba Devastada Dejé de creer En mí mismo Y Y ahorita ya No tengo la necesidad De De jugar Para vivir Estoy con otras cosas Estoy con mis Mis camisetas Estoy Aprendí mecánica Me puse a jalar De mecánico Un tiempo Mecánica Diesel Entonces yo siempre Sigo un guerrero Y no le tengo miedo Al trabajo duro Ni nada Es parte de Y siempre salir adelante Muchas gracias Gustavo Como quiera Vamos a dejarlo Para un siguiente episodio Gracias Espero que les haya gustado Este episodio Espero que tengan Una bonita tarde Mañana y noche Nos vemos en un siguiente Adiós Bye Hasta luego Gracias Gracias